Yoga es la unión mente, cuerpo y espíritu que busca recuperar su unidad esencial con lo divino. El yoga significa equilibrio emocional y físico que se identifica libre de bloqueos y enfermedades. Dentro de los beneficios del yoga brinda beneficios a nivel integral. Tenemos beneficios físicos dentro de los que se encuentra el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad, el balance. Tenemos beneficios también a nivel fisiológico que es que aumenta la serotonina, disminuye el cortisol. El yoga inició en la India hace 5.000 años como una ciencia de la vida para conservar la salud física, mental y emocional. Y responde a preguntas filosóficas universales sobre la existencia, el sufrimiento y la felicidad. Cada martes a las 9 de la mañana en los programas deportivos de la Universidad de Costa Rica, 15 estudiantes reciben clases de yoga. ¿Pero qué tan difíciles son las posturas de yoga y si están al alcance de cualquiera? Se les recomienda a los estudiantes que practiquen yoga, ya que van a mejorar su concentración, van a disminuir el estrés, se van a sentir mejor con su cuerpo, con su mente. El yoga fortalece defensas ante enfermedades y genera energía, serenidad mental y emociones conectando cuerpo, alma y espíritu.